Sopla Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla Señor, sopla fuerte, envolveme con tu brisa y en tu espíritu renovarme, hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas hazme fiel a tus promesas, sopla Señor en mi vida y arrancame esta tristeza, sopla. Jesús le respondió, te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, el viento sopla donde quiere, tu oyes su voz, pero no sabes de donde viene ni a donde va, lo mismo sucede con todo el que ha nacido del espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió, tú que eres maestro en Israel no sabes estas cosas, te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto a la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. En todos los pasajes del Evangelio cuando aparece un fariseo siempre está tratando de provocar a Jesús, está tratando de ir al choque con él, tratar de despojarlo de todo y ver si Jesús pisa el palito para decir este es un falso. Sin embargo, en este caso Nicodemo busca otra cosa, porque ve en Jesús algo distinto. Va a buscarlo a Jesús durante la noche, como que tiene cierto miedo de que lo vean, de que lo vean sus colegas, que está como en esa búsqueda cuando todos los demás estaban contrarios, siempre contrarios a Jesús. Y Jesús le dice que hay que renacer. Entonces pregunta cómo se puede hacer para renacer siendo viejo, si uno ya nació una vez. Y entonces Jesús empieza a hablar del Hombre Nuevo. Y creo que en eso por ahí podemos llegar a enlazar un poco con lo que está diciendo constantemente el Papa Francisco en estos momentos. De hacer ríos, de cambiar, de por eso ser hombres nuevos, de llevar a Cristo adentro nuestro. Ese es el verdadero Hombre Nuevo, el que lleva el testimonio de vida a todas partes y a todo el que se encuentra con él. Los fariseos eran muy rígidos en cuanto al respeto de la ley y por ahí en eso lo tomaban medio cómodamente la cosa. Entonces se excusaban de cualquier cosa que era lógica porque la ley decía que no. El ejemplo más claro es la parábola del buen samaritano. Dejan morir a un tipo que estaba en el camino porque yo no lo puedo tocar porque la ley me dice eso. Y entonces creo que Jesús viene a romper con todo eso. Cuando Francisco dice hagan lío es no salgan a romper todo, sino que rompan con esas leyes tan rígidas. Y fíjense en lo importante y no en la letra de la ley. Y acá me parece que lo que hay que fijarse en eso, en el espíritu. Estamos hablando de renacer, de ser hombres nuevos, de llevar a Jesús adentro, de llevar el amor de Jesús con toda la alegría que eso significa. Y no hay que tenerle miedo a la palabra amor. A muchos le tenemos miedo porque parece cursi decir amor y sin embargo ahí está todo. La clave es esa. Jesús es amor. Gracias.